No puedo dormir nada, son las 5 de la mañana No se oye, suena mi alarma Me levanto de la cama con la cara demagrada Pues tendré que aguantar un día más Entre gente muy amargada No puedo dormir nada, son las 5 de la mañana Las 6 suena mi alarma Me levanto de la cara con la cara demagrada Pues tendré que aguantar un día más Entre gente muy amargada Algún día todo esto tiene que acabarse Que todo lo que amo algún día Se tendrá que marchar por el momento Solo quiero estar sentado en el mar Mientras pienso en mi vida Y en todos los problemas que me hacen llorar La muerte me vino a buscar Pues la verdad ya no sé Por cuánto tiempo más podré soportar Sé que mucho les doy igual Al cabo yo sé que siempre he sido un marginal ¿Cuánto tiempo tengo que seguir fingiendo que todo está bien? Cuando en realidad no es así No puedo dormir nada, son las 5 de la mañana Las 6 suena mi alarma Me levanto de la cama con la cara demagrada Pues tendré que aguantar un día más Entre gente muy amargada No puedo dormir nada, son las 5 de la mañana Las 6 suena mi alarma Me levanto de la cara con la cara demagrada Pues tendré que aguantar un día más Entre gente muy amargada Me lo creas o no, aún te sigo queriendo No sé por qué aún te sigo escribiendo Cuando sé perfectamente que me estoy lastimando Creo que mi autoestima está desapareciendo Al igual creo que la depresión me está matando La verdad yo no sé si podré seguir con esto Pero tarde o temprano llegará mi momento Solo quiero sentir que existo No puedo dormir nada, son las 5 de la mañana Las 6 suena mi alarma Me levanto de la cama con la cara demagrada Pues tendré que aguantar un día más Entre gente muy amargada Pero cada noche me pregunto Cuando volveré a ser feliz Pues ya no sé por cuánto tiempo más podré vivir Lo único que pido es volver a sonreír ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!